El agua, el vital líquido tan importante para la humanidad que cada día, cada año y cada mes Nos empieza a quejar y a preocupar sobre todo por el uso responsable Vamos a hablar esta noche tan solo de Puebla Para que usted se dé una idea en Puebla, de acuerdo a los datos oficiales del acuífero Se están extrayendo 137 millones de metros cúbicos de agua anual Y de estos, 100 millones aproximadamente tienen que ver con las descargas Esta noche le doy la más cordial bienvenida aquí en su espacio de Al Descubierto A través de plataformas digitales de Televín.com.mx Y también en Facebook, en Twitter, a través de Instagram Para que usted esté compartiendo mensajes y se involucre en este tema Le decía, tan importante, desgraciadamente no le preocupa a muchos niveles de gobierno No le preocupa a quien lo debería hacer ¿Sabe por qué? Se lo digo Estuvimos en varias colonias, sobre todo al sur de la ciudad de Puebla Y esto fue lo que encontramos para que usted se dé una idea Del grave riesgo de contaminación que hay con este vital líquido Y hasta dónde alcanza No solamente es al ama de casa, o al trabajador, o a las familias Sino también a las escuelas Veamos Son los estragos de cada lluvia, de cada descuido Y el resultado de un mal trabajo y estrategia de planeación Por la empresa concesionaria del agua en Puebla La famosa empresa Agua de Puebla para Todos Que en realidad no a todos beneficia Porque en la zona sur de la capital poblana Hay contaminación e inundaciones que aquejan a los ciudadanos Se mete el agua obviamente hasta la parte de atrás Al patio que es donde tenemos nuestros registros Donde tenemos el desagüe en general De la casa de nosotros y del vecino también Porque es una sola tubería Entonces sí definitivamente se junta el agua allá Y se empieza a meter a la casa Y ahí es cuando tenemos problemas Pues desde infecciones tenemos un animalito También se llega a tener infecciones en la piel Hasta cuestiones de que se nos mojan nuestras cosas Definitivamente no es una situación de que suba un metro o dos metros Pero sí nos está fastidiando Es aguas negras Es agua que viene de las otras casas de los vecinos de arriba Es una pérdida grandísima que tenemos Porque eso implica hasta la cisterna se llega a contaminar Y hay que volver a lavar, hay que sacar y hay que comprar la pipa del agua Para poder nosotros poder tener el servicio de agua ¿Cuánto tiempo llevan con este problema? Ya son tres años Son gastos que no está uno contemplando Y que de repente pues hay que hacerlo porque no tenemos de otra No hay de otra Y la verdad que sí es Aunque se echa a perder algún aparatito Tenemos que poner bomba para sacar el agua de la casa ¿Ustedes han ido al swap app? ¿Le han pedido el apoyo? ¿Le han pedido la ayuda? Hemos ido, sí ¿Qué les han dicho? Pues que iban a mandar a las personas La voz ciudadana se ha cansado de tocar puertas Se ha cansado de pagar este servicio tan necesario Y sin obtener el beneficio Sí estamos bastante molestos Porque ya han venido a tratar de solucionar Pero a final de cuentas no queda No queda el suministro correcto del agua Y sobre todo los vecinos están muy afectados Porque se les sale el agua de sus alcantarillas Se les sale Entonces imagínense qué incomodidad Y nosotros tratamos de apoyar Los que estamos viviendo allá Estamos tratando de apoyar Utilizando la menor cantidad de agua posible Y en ese sentido también nos está afectando ¿Molesta entonces? Sí, claro ¿Cree usted que el próximo año ya se los pueden arreglar? Digo, por fortuna ya acabó la temporada de lluvias Estamos esperando Estamos esperando una pronta respuesta Ojalá y sea lo antes posible La familia La Paz Te brinda servicios médicos y hospitalarios Oportunos, éticos y profesionales En un entorno de confort Ofreciendo un servicio integral Con profesionales de la salud Nuestros valores institucionales Aplicándolos día a día Y ofreciendo un servicio personalizado Con nuestro concepto HospiComfort Todo es posible en La Paz 55 años de experiencia Nuestros servicios Urgencias Laboratorio Resonancia magnética Tomografía Ultrasonido Rayos X Check-ups Paquetes Cirugía Cirugía ambulatoria Terapia intensiva Terapia intensiva neonatal Área de parto humanizado Área de parto humanizado Hospitalización Nutrición Búscanos en Facebook Hospital La Paz O nuestra página www.hospitalapaz.com Las imágenes hablan por sí solas Y este tipo de problemas Les repito Al final del día Del mes Y del año No le interesan A las propias autoridades Pues usted ve Que es lo que pasa En muchas colonias En muchas escuelas La salud está en riesgo De menores de edad De estudiantes De personas de la tercera edad De familias enteras Esta noche Le doy la más cordial bienvenida Dos personas Que se han involucrado En el trabajo Precisamente Que tiene que ver Con el agua Con el medio ambiente Y lo que corresponde A la madre naturaleza Que de verdad Es un tema Que nos debería preocupar A todos Primero que nada De aquí para allá Mi querido Omar Jiménez Castro Licenciado en Derecho Luchador social Y defensor del agua Bienvenido Esta noche Aquí al estudio De Televío Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Y Francisco Castillo Montemayor Quien pues aparte Ha tenido cargos importantes En el medio ambiente Fue secretario Del medio ambiente En el gobierno del estado Ex director del SOAPAP Gerente de Conagua En el estado Y pues hay que decirlo De esta manera También preso político ¿No? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Y platicar sobre este tema A ver Ustedes me dicen ¿Quién le entra primero? Al quite y al toro Lo que acabamos de ver Ustedes lo han visto Continuamente Por las quejas La visita en colonias En escuelas y demás ¿Con quién empezamos En las responsabilidades? Vamos por partes La contaminación Contaminación en las colonias Y esta agua Que se está consumiendo ¿Por dónde podríamos empezar Omar? Bueno La responsabilidad Y lo dijiste Es de Los diferentes órdenes De gobierno No hay uno Que se escape Es el gobierno municipal El gobierno estatal El gobierno federal El poder legislativo Los diputados locales Diputados federales Regidores Senadores Es de Todas las autoridades La responsabilidad Y al mismo tiempo El desinterés De cada uno De ellos En varias ocasiones Hemos estado Escuchando Por lo regular En procesos electorales Que esta vez Si van A remunicipalizar Van a desprivatizar El agua Pero no se hace Absolutamente nada El artículo cuarto Constitucional Dice Que el agua Debe de ser Salubre Aceptable Y asequible Que es salubre Que puede ser potable Y podemos llegar Al agua Y empinarnos Y beberla Desde ahí Hoy en día La gente Si lo hace Pero la gente Que lo hace Se enferma Del estómago De diarrea Hipertensión Y eso puede desencadenar Una serie De problemas De salud Que hasta le pueda Causar la muerte Yo voy a citar Cuatro colonias Recientemente En Geovilla Las Garzas 2 Que está ubicada Al sur De la ciudad De Puebla Capital Son Un promedio De cuatro meses Que los vecinos Han estado denunciando A la concesionaria De agua Han estado denunciando A su APAP Y sabe Que pase ahí Se Brotan Las alcantarillas De la casa Ni siquiera De la calle En Su casa En su cocina En su recámara En su sala Andan ahí Flotando Las heces fecales Eso es Una brutalidad Le dice La concesionaria De agua Que reporten Su número De NIS Para ver si están Al corriente En sus pagos Para poderlos Atender O sea Primero tienes que pagar Para que te atiendan Sí Ese es el Y como ya Lo hicieron Algunos vecinos Ya reportaron Le dicen Que tienen que ir A pagar Una supervisión O verificación Doscientos Doscientos Cincuenta Trescientos Pesos Para que vayan Fueron empleados De agua De Puebla Y les dicen Que no es problema De ellos Que seguramente Le pusieron Una pulgada Inferior Al tubo Y que es un problema Que ellos tienen Que atender El problema Lleva cuatro meses No lleva años Cuando la toma Es de hace años Es un problema Que aqueja Estamos en una pandemia Todavía que ha patado Mucha gente Que ha enfermado Mucha gente Y la recomendación De la autoridad federal De la sana distancia Es que te laves Las manos Veinte veces al día Durante veinte segundos Y creo que para lavarnos Necesitamos agua Limpia Y potable ¿No? Primer tema Segundo tema Hace aproximadamente Un año Cuando estaba más fuerte La pandemia En la colonia Leobardo Coca Una maestra ¿Sí? Me reporta Que el agua Está saliendo Muy sucia Me manda unas imágenes Con unos videos Color café Negro Reportamos ¿Sí? En redes sociales Luego, luego La concesionaria Se comunicó con ella Y le dijo Que no Que no denunciara Fueron a hacer Una verificación Y resulta Que el agua Que le suministran A esas casas Que fueron Un promedio De treinta casas Estaba revuelta Con petróleo Yo no sé Si hay Huachicoleros Por ahí también ¿No? Dijeron Usted disculpe No le dieron mantenimiento No atendieron el problema Ella tuvo que contratar A su plomero Sacaron Extrajeron piedras ¿Sí? De la tubería Del calentador Etcétera Otro tema más En bosques De San Sebastián Hace aproximadamente Año y medio Me dice la Habitante de ahí Que cuando el agua Llegaba Tenía como tierrita Y olía muy feo Bueno Después de estar presionando Mucho a través De redes sociales ¿Sí? La persona Trabajadores De la concesionaria Y reconocen A confesión Expresa Que el agua Que le estaban Dotando Iba revuelta Con heces fecales De animales Y de seres humanos Pero no es cosa mayor Fue un error humano Y que hiciera A un ladito Las heces fecales Las cositas feas Y que siguiera Por cierto Le preguntaron Que si ya había pagado Y como dijo Que no Pues estábamos En una pandemia Dijo bueno Que suspendían El mantenimiento A las redes Hidráulicas Para concluir En la Colonia La Carmela No la Carmelita La Carmela Ahí desembocan Todas Las aguas negras Que se le meten A todas las casas Y más cuando hay Una temporada De lluvias O unas lluvias Atípicas Que le conocemos Ese es un factor Único Necesario Fundamental Para iniciar El proceso De remunicipalización Del agua Recientemente Dice el alcalde Que no es viable Si es viable Existe un swap Municipal Y un swap Estatal Si el ayuntamiento Recupera Y echa a andar El swap Municipal Esto sería Igual A una ganancia De cinco mil millones Anuales Que es el presupuesto En promedio Que le otorga La federación Al municipio Entonces Si es rentable Pero hay normas Hay reglas Que atender Que es a lo que le temen La concesionaria Está obligada A echar a andar Todas las plantas Tratadoras de agua Que no funcionan Está la planta Tratadora de agua Atoyac En donde Alrededor de la planta Tratadora Hay casas Habitación Donde Donde me dicen Los vecinos Desprendió Un olor Fétido Un ruido Insoportable Presentan Febrícula Presentan Dolor De cabeza Los niños Andan ahí Con las ronchitas En la piel Pero dicen Que no pasa nada Bueno Entonces Ese es un motivo Suficiente Para iniciarle La cancelación Del título De concesión Dicen Los opositores Que no Que nos va a salir Carísimo Bueno Entonces yo Concluyo No hay pandemia Más grave Que la corrupción La impunidad Que empera En la concesionaria De agua En su APAP Y los diferentes Órdenes De las diferentes Autoridades Yo creo que hay que Seguir denunciando Estamos ahí Planeando Presentar Una demanda Muy pronto Don Francisco Castillo Montemayor A ver Ya nos dieron aquí La entrada Ya nos platicó Mar Jiménez Digo No le puso nombre A la concesionaria Pero es lo que Le voy a preguntar A usted Nombre Nombres Y apellidos Usted que ha estado Desde las posiciones Gubernamentales En temas De medio ambiente Con la experiencia Que ya tiene Que pasa En una dependencia Porque no invierten Estamos escuchando Que por un lado Se exige el pago Del usuario Si no pagas No te atiendo Si no pagas No te sirvo Si hay lana O donde queda esa lana O no alcanza el dinero O por qué fallan Entonces Estas instancias Primero Ahorita que está Concesionada el agua De esta empresa Que póngale el nombre Y después El gobierno Por qué no actúa ¿Qué pasa ahí? Mira El servicio de agua potable Del granje y saneamiento Se otorgó Mediante una Mediante una Licitación Amañada Muy bien preparada Para otorgarle Esta concesión A una empresa Que se llama Concesiones Integrales Se le otorgó Primero a tres empresas Se juntaron Y formaron Concesiones Integrales Y es la que está Ahorita encargada De dar el servicio De agua potable Y saneamiento A la ciudad A la ciudad De Puebla Y a cuatro municipios A la parte Conurbada De cuatro municipios Fue un fracaso Total Esta estrategia Que se siguió Porque no pretendía Ni prevenir La contaminación Ni prevenía Dar un servicio De calidad A los usuarios Se les dijo Que se iban A bajar las tarifas Se les dijo Que iba a venir Grandes cantidades De dinero Que iban a venir Tecnologías Muy avanzadas De punta Y que eso iba a beneficiar A todos No era cierto Atrás escondía Un negocio Rafael Moreno Valle Que pretendía Vender la infraestructura Por llamarla De alguna forma Una infraestructura Que costó Alrededor de Cinco mil quinientos Millones de pesos La del swap up La del swap up Y dársela Se le entregó A consejeros Integrales A cambio De una contraprestación Por mil cuatrocientos Ochenta y seis Millones de pesos Imagínate La diferencia Tan grande Luego finalmente Ni vino la calidad Del agua Ni vino el servicio Ni vino el tratamiento Ni vinieron las Las construcciones De las plantas De tratamiento Por esto En este momento Ahorita Tienes a una Empresa concesionaria Inepta Una empresa Concesionaria Que solamente Ha hecho negocio Que los primeros años Empezó a obtener Utilidades Empezó a tener Dividendos Para sus socios Y para los Usuarios Tarifas altas Trato prepotente Arbitrariedades Contaminación El cobrarle Un servicio De saneamiento Que no da Porque se hizo Una revisión Me tocó participar En una revisión De la calidad Del agua Que estaban Descargando En los ríos Y en ningún mes Desde el mil Desde el mil 2014 A 2019 En el mes De octubre Por ahí O agosto Del 2019 Hice las revisiones Una por una De todos los análisis Del laboratorio Y ninguno Cumplió Con las normas Pero ¿Cuál es lo grave? Lo grave Es que el gobierno Del estado A través del SOAPAP Que es el órgano Regulador En ningún Momento Ha hecho Absolutamente Nada Para que esta Empresa Se corrija ¿Por qué? ¿Interés económico? Pues yo creo Que existe Un interés Económico Sin lugar a duda Con agua Con agua Puesto Ha hecho En ocho años Cuatro Supervisiones A las descargas De aguas residuales Por eso Eso que acabas De ver En los En los En los En los documentales Es precisamente eso La ineficiencia De la empresa El cinismo La arbitrariedad Para estar cobrando Un servicio Que no da Eso Ha provocado Ha provocado Que lleguemos A esta A esta situación Aguas de Puebla Se ha aprovechado De la indolencia De la indolencia De las autoridades O podría ser Corrupción O podría ser Ineficiencia Pero esta Empresa Sigue Contaminando el río Sigue dando agua Con heces fecales Como ya lo demostraron Con los estudios Que han presentado Estas organizaciones Esta empresa Trata Con prepotencia Y con arbitrariedad Con altas tarifas A los usuarios ¿Por qué cobra Altas tarifas? Que me gustaría Abrir un paréntesis Cobra Altas tarifas Porque decías tú Saca 137 millones De metros Cúbicos Anuales ¿Sabes cuánto ¿Cuánto pierde? En En su red El 41% De todo es agua La pierden En las redes Pero esa agua Que pierden En las redes Tiene un costo Porque le cuesta Extraerla Le cuesta Conducirla Regularla Distribuirla Administrarla Todo eso le cuesta ¿Y sabes quién Paga esa pérdida? Los usuarios Los usuarios Claro Y hablando Sobre todo De este tema De cómo se puede Recomponer ¿Cuál sería la medicina? Pues a este problema Entraríamos en el otro Que tiene que ver Con las plantas De tratamiento Y de cómo funciona Vamos a ir ahorita A ver Vamos a ir a un corte comercial Regresando del corte Les vamos a presentar Qué encontramos Con las plantas De tratamiento Y nos arrancamos Con este Con este asunto Que tiene que ver Con lo mismo Vamos a un corte En Instituto de Gante Hoy más que nunca Estamos comprometidos Con la enseñanza De calidad Para cada uno De nuestros alumnos Y estamos abiertos A todas las posibilidades De enseñanza Que nos requieren Los cambios Constantes De la actualidad Somos una institución Educativa Con mentalidad positiva Eficiente Innovadora Y de propuesta Contamos con un equipo De profesores capacitados En cada una De las áreas De kinder Primaria Y secundaria Que logran transmitir El conocimiento Y los valores Herramientas Que son indispensables En la vida De los estudiantes Nuestro instituto Es socialmente responsable Y es por ello Que en estos tiempos Cumplimos una a una Las medidas de salud Para cuidar De nuestros colaboradores Nuestro alumnado Y por ende Las familias De cada uno De ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur Cinco mil quinientos siete Teléfono Doscientos veintidós Dos treinta diez cero tres Y doscientos veintidós Seis ochenta y ocho Cincuenta y cinco ochenta Instituto de Gante Más de cuarenta años Formando a los profesionistas Del futuro Así de contaminada Está la tierra poblana Son solo algunos puntos De la ciudad Por donde corren Las aguas contaminadas Aguas que tendrían Que tratarse A través De las plantas tratadoras Sin embargo Agua de Puebla Decidió No utilizar El recurso Para limpiarlas Ha parado las plantas Y estas son las consecuencias El gobernador Fue muy claro A ver Ustedes trabajen Y si trabajan bien No tengo por qué Digitarlos Agua de Puebla Mira tu agua Puerca Y así cobras Parece petróleo Ojalá y fuera petróleo Pero es pura agua puerca Y carísima Ojalá y te quiten La concesión Pero nada de nada Que responde Agua de Puebla A estos llamados De atención Y peticiones De los usuarios Como si nada sucediera Y como si no valiera la pena De los ciudadanos Que al final de cuentas Pagan un pésimo servicio En Puebla Lo acabo usted de ver A ver En este reportaje Cómo funcionan Qué es lo que encontramos Ahora Lo que deseamos Antes del corte La medicina Por llamarlo así De manera coloquial Al problema que tenemos De contaminación Que son las plantas De tratamiento Pero ¿Cuántas veces se ha hablado De plantas de tratamiento? Digo yo lo personal Hace 12 13 años Me tocó hacer Una serie de reportajes Desde el río Zahuapan Hasta la laguna De Valsequillo Involucrando a dos estados Puebla y Tlaxcala Y eran Una infinidad de empresas Dedicadas a la mezclilla Por poner un ejemplo Que se supone Que en teoría Todas deberían tener Una planta de tratamiento Para sanear Para limpiar toda esta agua Pero lo hacen Descargan todo al río Con agua sabe Llevan la expansión No pasa nada No sé con cuánto le entren Pero es una realidad Que tenemos No sé si sean 15, 20, 35 años De acuerdo a su experiencia Pero Ahora vamos por este lado ¿Qué sucede Con las plantas de tratamiento? ¿Qué es lo que ha pasado? Simple y sencillamente Que quienes tendrían La obligación De verificar Que las descargas De aguas residuales De las empresas Y del drenaje De municipal Estas dependencias Profepa Semarnat Semarnat El SOAPA Los presidentes municipales El SEAS Del gobierno del estado Simplemente Son Empresas decorativas Hay siete Siete instancias Gubernamentales Todas son decorativas Todas Por ineptitud Por corrupción Por indolencia Por irresponsabilidad No han hecho Absolutamente nada Y se han invertido Muchos millones De pesos En construir Plantas de tratamiento ¿Quién las pone? ¿Son particulares? Las empresas Los municipios Tienen la obligación De construir Sus plantas de tratamiento Porque tienen la obligación De descargar El agua Al río Atoyac Al Alceseca Al Chopanac Y todos los afluentes Al río Atoyac Tienen la obligación De acuerdo De acuerdo A la norma 001 Que establece Cuánto Es La cantidad De contaminantes Máximos Que podrías tú Administrar Ellos tendrían La obligación De cumplir Con esa norma Pero aún más Como se dieron cuenta Que las plantas No funcionaban Que la contaminación Estaba muy Este Muy grave Entonces hicieron Un estudio Con agua Hice un estudio En 2011 Y dijo No Ya no va a ser La norma 01 Van a ser Normas más rigurosas Establecieron normas Más rigurosas Y entonces Ahora tendrían Las empresas Y los municipios Que cumplir con esas normas En este momento Nadie las cumple O sea a ver Te dicen Perdón Te dicen Si no lo haces Te voy a castigar Cuando se ponen Más rigurosas Si no lo haces Te voy a pegar O sea que Aunque te castiguen Y te peguen No lo hacen Pero algo pasa ahí Que ni pegan Ni lo hacen ¿Qué es lo que pasa? Estas normas Más rigurosas Parecería ser Que solamente Han servido Para Engordar el caldo A quienes Inspeccionan Eso me atrevería Yo Porque si no ¿Cómo es posible Que existiendo una ley Existiendo una norma Existiendo reglamentos ¿Por qué razón Profepa Conagua El Swapap Las empresas privadas Que las industriales ¿Por qué siguen descargando? Porque simple y sencillamente Existe algún interés Económico Simplemente En este momento La contaminación Se ha dado Por esa irresponsabilidad Si te dijera yo Que a lo largo De estos años Se han construido Se han construido El número De plantas En Por el lado De Por el lado De Puebla De haber unas 22 O a lo mejor Entre 22 y 25 Plantas De tratamiento Que todas esas plantas Con la capacidad Que se construyó En su tiempo Podrían haber Tratado Todas las descargas De aguas residuales Que están descargando Los municipios Y las empresas Pero se construyeron Y solamente sirvieron Para que el presidente Municipal Contrara la Empresa De su amigo O de su compadre Y se llevaran una lana Y las inauguraron Y trabajaron un mes Un año a lo mejor Y ahí quedaron abandonadas ¿Cuánto cuesta Volver a echar Una planta De tratamiento? Dependiendo del tamaño Y dependiendo De la tecnología Que tengan La realidad Es que en este momento Si esas plantas Estuvieran Estuvieran trabajando Te voy a poner un ejemplo Pues vamos a medir Por litros por segundo 4 mil 4 mil 100 litros Por segundo 4 mil 200 litros por segundo Son los que Las aguas Que se descargan 4 mil 200 litros por segundo La capacidad De las plantas En este momento Debe tener como 4 mil 4 o 4 mil 10 De capacidad O sea Les faltaría un poquito Si estuvieran Funcionando Pero no están funcionando Se abandonaron Se desmantelaron Se robaron Los equipos Se robaron Las instalaciones eléctricas Las computadoras Todos se robaron Y entonces Ahora Yo creo Que ahorita Están trabajando Están trabajando La de San Martín La de La de La de La de Creo que No está trabajando Y las De Puebla Que las de Puebla Son plantas De tratamiento Que se construyeron Exclusivamente Para retirar La contaminación Que viene suspendido Lo que viene flotando Y lo que viene ahí Medio flotando Para eso sirven Las plantas Es una planta De tratamiento primario Para tratar Todo lo que viene Disuelto en el agua Se requiere Una segunda etapa La empresa Concesiones integrales Debería de estar Debería de estar En este momento Ya construyendo En este momento Ya debería estar Construido Haber construido La segunda etapa Y estar tratando Las aguas Y estar mandando El 65% De la contaminación Del río Atoyac El 65% Ya limpio Imagínate Lo que significaría En este momento Que las plantas De concesiones integrales Que recibió 8 años Funcionaran Y él hubiese cumplido Con el compromiso De inversión El río Tendría El 65% De sus aguas Limpias Pero no hizo nada Y el gobierno No le dice nada Ni con agua Le dice nada Lo que quiere decir Que ahí hay un contubernio Sin lugar a duda Para poder Estar Omitiendo El cumplimiento El cumplimiento De la ley No se explica De otra forma Les importa muy poco La salud Y el bienestar De la población Porque la población Que vive A lo largo Del río Atoyac Por el lado De Puebla Y el lado De Tlaxcala Está expuesta Está expuesta A grandes A grandes riesgos De contraer enfermedades Cáncer No solo de la piel Cáncer De enfermedades Gastrointestinales De las vías respiratorias Toda la población Las colonias de Puebla Que están a lo largo Y la Toyac A lo largo De la Tlaxcala Están en permanente Riesgo De contraer Enfermedades Que ponen En riesgo De su vida Ahorita Con la dotación De agua Para consumo humano Los niños Carajos Y los niños Que son el futuro De la población Que son lo más querido Que los podemos cuidar Y que los mandamos A la escuela Para que los formen Y los integren A una sociedad Dentro de unos años Como gente productiva Y gente de bien Le estamos destruyendo Su salud Con esos fecales Con metales Con una gran cantidad De tóxicos Que viene en el agua Según los estudios Que acaban de hacer En las escuelas Eso es inaceptable Si eso no mueve La sensibilidad De un gobernador O de un presidente municipal Estamos jodidos todos No es posible Que esto no pueda mover La sensibilidad Del gobernador Y diga que esa empresa Esa empresa Concepciones integrales Tiene Este Tiene un despacho Muy poderoso Y que nos van a llevar A tribunales Internacionales Eso no es cierto Hombre Eso no es cierto Ahora Si él tiene Un despacho Panista Como para todo Parece ser Que es el de Suar O Gil Suar Como se llama Entonces pues si estamos jodidos Porque ellos van Por la privatización Pero que la privatización O el interés económico El interés económico De una empresa Es más poderoso Es más poderoso Que el interés De la salud Y el bienestar De la población No y la gente Que a esta hora No y la gente Que se está moviendo Y la gente Que se está enfermando Y los niños Que no van a la escuela Porque obtienen Enfermedades gastrointestinales Ustedes lo tienen documentado No van a ver Esa es la parte De gobierno Que ahí está Pero ustedes Como sociedad Entonces los defensores Del agua Que les dicen Las instancias Que ahorita Nos está exponiendo Francisco Castillo Montemayor Que les dicen Que respuesta hay Hablas de las instancias De gobierno Todas No nos reciben No nos dicen nada No nos reciben Mira En la legislatura anterior Gabriel Viestro Quería encabezar La lucha Por el agua Lo fuimos a ver El 4 de diciembre Del 2019 Porque querían Legalizar Una ley del agua En donde Si no pagabas Tus servicios Te iban a embargar Entonces llegamos En buen plan No somos violentos Y nos cerró Las puertas En la cara Después Nora Merino Escamilla Esta diputada Que era presidenta De la comisión Del agua Medio ambiente Nunca Nos recibió Hace Aproximadamente Dos meses Este diputado Jimmy Natale Como presidente De la comisión Del agua Dice que va a revisar El título de concesión Y que si es procedente La nulidad Del título de concesión Lo va a hacer El partido verde Siempre ha sido Nada más El título de concesión ¿Cuántas fojas tiene? 4 mil 5 mil Cuando termine Su mandato Va a terminar De revisarlo Entonces no nos reciben Yo sinceramente Lo he dicho Yo ya me cansé Yo ya me ardé No soy limosnero Para andarlos buscando Entonces el poder Está en la gente Yo abiertamente Desde hace Aproximadamente Un mes Les he dicho Recibes agua contaminada Poca agua En pocas palabras Es pésimo No pagues Así los vamos a obligar A que mejoren La calidad del servicio Al final digo Bueno Es ya El resumen Lo que ustedes ya han visto Después de tantos años De lucha y de lucha Entonces ya se dan cuenta De que las cosas Pues se han ido Complicando Sobre todo ¿No? Pero La gente que igual Nos está viendo Y nos está escuchando A esta hora La ama de casa Lo padece Lava los trastes Las hortalizas Y hace rato lo platicábamos Antes de entrar al aire ¿Cuántas hortalizas? Nos platicaba acá Francisco Castillo Montemayor Hay dos puntos importantes Bueno ahora le dicen Triángulo Rojo Pero la zona de hortalizas De Acacingo De Tepeaca De Palmarito Le entra una parte De contaminación La parte de Tecamachalco Y la otra Que también tiene que ver Con la Mixteca Poblana Azúcar de Matamoro La zona cañera Las propias cañas Hay cebolleros Allá en Coexpala Que están siendo afectados Eso es lo que Lo estamos viendo Y no es un mito Lo que le estoy contando Amas de casa Trabajadores Empresarios El gobierno lo sabe Lo peor de todo Es que estamos hablando De un tema Donde el gobierno Está más que metido Si nos sorprendía Que a los niños De Veracruz Les inyectaron agua Esto está todavía Más grave Más grave Y preocupante Vamos a ir a un corte comercial Regresamos Para ir cerrando Este tema Y esperamos Sus mensajes Determinar que no fue un accidente Este es un crimen Perfectamente planeado Organizado Para bajar Este enorme Socavón 59 minutos El vuelo 11 De American Airlines Esta es la zona En medio de las montañas Donde Jenny Rivera Estamos de regreso Les recuerdo Nuestras plataformas En redes sociales A través de Facebook Twitter En Instagram Televin Siga toda la barra De programación Aparte de poner Al descubierto Todos estos temas También hay temas De entretenimiento Noticias y demás Recuerda que para nosotros Ustedes es lo más importante Y conocer sobre todo Que es lo que opina En esta noche Hablando del agua Hay indignación Hay enojo Hay moleste Bueno Omar dice Yo ya me cansé Yo ya No le veo un resultado favorable Estar tocando puertas Le da risa El congreso no funciona Con agua no opera Hay una lana de por medio El SUAPAP Pues está más que involucrado Pero aquí Pues el gobierno del estado ¿Es el único Que puede retirar la concesión? El único que puede retirar La concesión En este momento Sería El que lo El que lo inició En este momento Tendría que ser Eduardo Rivera El que le pidiera El gobierno del estado Que tiene una buena relación Con el gobierno del estado Ahí parece ser Que hay estrecha relación Entre ellos dos Porque Los daños Que se está provocando A la población A la niñez A la niñez A los campesinos Es inaceptable Es irreversible Es irreversible Además es criminal Entonces Eduardo Rivera Puede solicitarle Al gobernador Como presidente El gobernador Es el presidente Del consejo Del consejo directivo Del SUAPAP Él puede exigirle Al SUAPAP Que inmediatamente Le cancele Inicie el proceso De cancelación Ellos dicen Que cuesta mucho dinero Y que Y que van a gastar Mucho dinero Y que no lo tienen Luego He escuchado Respuestas Tan torpes Como decir Que en Puebla No existe No existe El personal Suficiente Con la capacidad Suficiente También Para poder manejar El SUAPAP Bueno Pensarán que es Un cohete a la luna O que Si el SUAPAP Siempre no ha manejado Poblanos Y yo les quiero decir Que están los indicadores De gestión Que elabora El Instituto Mexicano De Tecnologías del Agua Donde le puedo demostrar Se le puede demostrar Con esos datos Que son oficiales Se le puede demostrar Que era mucho más eficiente El sistema operador Cuando lo manejaba El sector público Que lo es ahorita Ahorita tuvo un retroceso Total Total Anteriormente El 70% De la gente Pagaba el agua Ahora lo paga El 35% El 35% ¿Por qué? Pues por eso Por eso Porque no están De acuerdo Con Con Concesiones integrales Entonces el gobernador Debe solicitarle Solicitarle al consejo Que apruebe Que se revierta nuevamente Y que sean los poblanos Porque son poblanos Los que están Manejando el agua Ahorita Pero que lo están haciendo Muy mal Porque tienen muy mala dirección Y una dirección inepta Que no conoce De hidráulica No conoce De manejo De operación De redes No conoce De operación De De centros De producción De aprovechamiento De pozos No conoce Las herramientas Más elementales Que existen Y buenas prácticas De administración Y de organización O a lo mejor No han entendido El diálogo O la forma En cómo decirlo De manera más popular La advertencia Para ir cerrando De manera más popular A lo mejor No lo ha entendido El gobierno ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos años Puede aguantar La sociedad La contaminación Con ese daño Irreversible? ¿Qué nos va a pasar En un futuro? Ya la sociedad La sociedad No aguanta La sociedad Está escéptica Pero yo te voy a decir Te voy a decir Una cosa Es que Los intereses De una empresa privada No son los mismos De una empresa pública Que maneja Un recurso natural Un bien natural Que es Es del dominio común Como es el agua Que es estratégico Y es de seguridad Ese bien Ese bien Sirve Para mejorar La salud Y bienestar De la población Para promover El desarrollo Y se lo debe Conservar Para que las próximas Generaciones También lo puedan utilizar Esos no son Los intereses De la empresa Los intereses De la empresa Son legítimos Invertir un dinero En un negocio Para generar Una utilidad Y si la empresa No le genera Las utilidades O no genera Las expectativas De retribución Que ellos piensan La dejan La dejan Pero no la invierten Que es lo que está pasando Con la empresa privada El agua Debe ser manejada Por el gobierno Porque es un elemento Fundamental Para sustentar Sus programas De desarrollo Que den salud Y bienestar A la población Principalmente A la gente Que menos tiene Porque de ellos Depende la calidad De vida Entonces Eso es fundamental Eso no lo puede Tener una empresa Porque una empresa Legítimamente Tiene su dinero Lo conserva Y lo invierte Donde puede generar Utilidades Está bien Le interesan Las utilidades Pero dejarle El manejo De un recurso Que es estratégico Para el desarrollo Para la salud Para el bienestar Para producir alimentos Para dárselo A las empresas Que tú tienes Dentro de tu plan De desarrollo Que invertirles Para que sigan creciendo Generen empleos Generen ingresos Generen divisas Bienes Servicios Eso está bien Eso lo tiene que hacer El gobierno No lo puede hacer Una empresa privada Porque la empresa privada Cuida su dinero Y si la empresa Ve que no le da lana Y pues no le mete Si ve que Ve que puede Estar descargando el agua Violando la ley Sin que nadie le diga nada Pues se atasca Y si no pagas Y le sigue Y si mete agua En lugar de potabilizada La mete con esos fecales Con productos tóxicos Que dañen la salud De la población Y nadie le dice nada Pues a toda madre La defensa del agua A ver Para cerrar Omar Jiménez ¿Qué va a pasar Entonces ahora? Ahí está Ya La consecuencia Y lo que va a pasar Y quién sabe Cuánto aguantemos La contaminación Pero a ver Esta lucha Lo que ustedes han emprendido Lo que ustedes han hecho Dices ya estoy Hasta el copete De las instancias No me funciona nada ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer a futuro Como luchador social? Bueno Nosotros Respetuosamente Buscamos A diferentes Autoridades Regidores Diputados locales Federales Etcétera Y como no hay una respuesta Bueno Pues ya no Tiene caso Seguir haciendo más foros Discusiones No sé qué tanta cosa Entonces La fuerza está en el pueblo La gente es La más afectada Y no precisamente El usuario O el cliente Que es como le llama La concesionera Que es Al que está a nombre Del estado de cuenta Si no son todos Las poblanas Los poblanos Vivimos en Puebla capital Los que estamos afectados Zona metropolitana Y cuatro cinco municipios Están involucrados Entonces Es muy sencillo Si te están dando Un pésimo servicio Porque no te Suministran agua Como tiene que ser Que al menos son Cien litros de agua Por persona por día No es una agua Potable Infinidad ¿Sí? Pues lo mejor es no pagar No pagues Así No pagas Les va bajando La ganancia A la concesionaria La empresa Los vamos a meter A una quiebra Se van a ir Llorando Les vamos a cantar Las golondrinas Vamos a recuperar El agua Dice Eduardo Rivera Que no es Capaz de suministrar Bueno Entonces Se forman Comités de agua Se suministran Las Juntas auxiliares Hay comités Ciudadanos de agua Que también están Imperan bajo Con la corrupción Bueno Se tiene que establecer Unas normas Ambientales Legales Que se dé cumplimiento Y cuál Sufrir Y todo esto Lo que ya decía Francisco Son actos de corrupción De impunidad De omisión Porque el SUAPAP Tendría que ser Un ente regulador Supervisor Sancionador Que esté vigilando La conducta De los directivos De la concesionaria De agua No tengo En Pacho Héctor Durán Y Marisol Aguilar Que son los dos principales Saqueadores del pueblo Y ahora resulta Que Gustavo Gaitán Está a las órdenes De ellos Y te doy otro Dato importante Francisco Muñoz Fue el director De la gestión del agua En el gobierno Municipal Anterior Con Claudia Rivera Él fue El que Junto con Urquiza ¿Sí? Hicieron El Todo Hay toda La cuestión Administrativa Del título De concesión Y él es El principal Contaminante Del agua O el principal Responsable De la contaminación Del río Atoyac Porque él les cobraba Los moches A todas Las empresas Que están en la ribera De la Atoyac O que les pedía Obra Y lo tenían Como director De gestión del agua Entonces tuvimos Que presionar Para que se fuera Entonces Es así Que está todo Todo podrido No nos dan Entrada Para una ley Ciudadana De aguas Una ley Estatal No nos dan Entrada Para reformar El artículo 12 Párrafo 6 De la constitución Donde queden Prohibidos Los cortes De agua Y de drenaje Porque no les conviene Porque no les conviene Hay un moche Hay La empresa Como tiene muchísimo dinero Por reparte Cada mes Cada dos meses Entonces hay una contradicción Pero aquí el problema Es que cuando le tocas A la gente El bolsillo Respinga Entonces vamos muy bien Vamos muy avanzados Te adelanto Te doy la primicia En este Tu programa A partir de enero Vamos a empezar A construir Los comités En defensa Del agua No va a haber Un solo corte No va a haber Una sola tarifa Exagerada No va a haber Un solo abuso De la concesionaria Porque vamos a constituir Estos comités En cada columna Solamente Esa va a ser La defensa Y vamos a estar Denunciando No hay otra vía Hasta que nos manden Traer a negociar Si la única vía Que yo veo De negociación Es esa Es correr a la concesión No hay más Bueno Pues mira Un tema bien complicado Fíjense que cada Cada lunes En la noche Nos despedimos Con una reflexión Pero hoy si está Muy complicado De verdad Muy complicado Yo le diría que Pues para los que son creyentes Hay que esperar A que Dios toque el corazón De todas estas instancias Que lo dudo A mí aquí está la respuesta La gente se ha cansado De eso Y pues va a haber Una reacción A partir de enero Y no hablamos De los cortes de agua A hospitales A restaurantes A Le han estado pegando En los últimos días Algunas plazas comerciales Plaza San Pedro Creo que ya cayó Pero Algunos bares importantes De la zona de Angelop Todavía le ponemos Que si cierras el bar O el centro comercial No afecta Tanto Como una persona Con cáncer Con COVID Llegan y le cortan El servicio O colonias enteras Oiga es que necesito agua No tengo dinero Porque tengo el oxígeno Tengo un tema De Chonacatepec Hágale como quiera Y no son autoridad Sería cuestión de otro programa Bueno Ahí hemos ganado Los amparos Un tema muy complicado Pero nos vamos a quedar Con esto Pendientes A partir de enero A ver qué va a pasar Pues nos gustaría ver Mucho esa negociación Porque seguramente Cuando ya no hay oferta Tampoco habrá demanda Que vamos a ver Cómo responde la gente Les agradezco Nuevamente Francisco Castillo Montemayor Gracias por estar con nosotros Sabemos que ha ocupado Cargos importantes Que tienen que ver Con el medio ambiente Repito Exsecretario del medio ambiente En gobierno del estado Gerente de la Conagua En el estado también De Puebla Es director del SUAPAP Y preso político Que le ha costado Me imagino Este tema Tengo el privilegio De haber conocido El inframundo poblano El otro mundo El otro mundo El inframundo Lo más bajo Y Omar Omar Jiménez Castro Licenciado en Derecho Luchador Social Y Defensor del Agua Gracias a los dos Seguimos pendientes Y gracias a usted Que todos los lunes Nos sintoniza por la noche Lo invito a que también Haga lo mismo En todas las plataformas digitales De televin.com.mx Nos despedimos Que descanse Que descanse